Lo único que quiero decir aquí es, lo único que quiero es dar la bienvenida a todo el mundo, pero en particular a dos personas que han venido desde bastante lejos para nuestra cena de gana. Estas dos personas son el embajador Cristóbal Valdés y el canciller Luis Castañón. Muchos gracias por venir. El embajador, que es embajador ante la Organización de Estados Americanos ahora, estuvo en Houston cuatro o cinco años, dos años, no, no es que se me han hecho largos, pero lo que pasa es que fueron muy intensos. Estuvo en Houston dos años y medio como cónsul general de España de toda la zona y la verdad que nuestra interacción como Casa de España con él fue sencillamente increíble. Fue un cónsul cercano, fue un cónsul accesible, fue un cónsul cariñoso con la Casa de España. Nos ayudó mucho, venía a nuestras cenas, fue un cónsul de esos no solamente que habla y nos habla bien, sino que además hace, hacía cosas con nosotros. Venía a nuestros encuentros de fútbol, por ejemplo. Venía, vino a todas las, si estuviste dos años y medio, a las dos cenas de gala. Estuvo muy a menudo en San Antonio, yo creo que casi estuvo más en San Antonio que en Houston. Entonces, solamente quería denotar eso, que nos encanta que esté aquí. Y cuando me dijeron que iba a venir, pues estaba sencillamente maravillado. Es un honor, es un placer teneros. Y muchísimas gracias por vuestra visita.